hola aquí estamos con un nuevo video para el canal esta vez vamos a hablar sobre el voleibol pero se acuerdan que el video pasado hablamos sobre el toque de dedos en el voleibol esta vez vamos a hablar el típico donde todo el mundo hace así pero ese se llama toque ante brazos primero los codos tienen que estar unidos y pues el ante brazos también las manos no son así ni así es así y con tu mano la pones así y bajar los dedos vamos a repetir lo mejor haces así poner tu mano aquí en roya celeste que queden tus dos acá sueltos y bajar los dedos y es así con los codos unidos ahora lo que vamos a hacer es según coloque un vídeo pasado y este delante de brazos vamos a hacer toque de dedos y el regazo en esta pared como el vídeo pasado vamos a empezar vamos a hacer esto y Y ya está. Y ya está. Un poquito, pero más o menos en tener la idea. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Chao.